Castigo inexplicable, agravio, injusticia, condena, discriminación, ataque, desmedido y corralito económico Andalucía son sólo algunas de las duras y contundentes críticas de sindicatos, junta y partidos políticos que han salido en tromba para cuestionar al Ministerio de Trabajo por el nuevo recorte a las políticas activas de empleo en Andalucía. Recordemos que de 700 millones de euros que recibía Andalucía en 2011 con el último gobierno socialista de Zapatero, Andalucía, nuestra tierra, sólo recibirá en 2014 270 millones, esto es un 60% menos que hace tres años cuando tenemos un 37% de paro. Son datos ofrecidos no por la Junta sino por el propio Ministerio de Trabajo que justifica este tajo en la baja ejecución de la Junta mientras el PP Andaluz replica estas críticas con una propuesta para que sean ayuntamientos y diputaciones los que gestionen directamente las políticas de empleo de la Junta, algo, insistimos, que contraviene el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es el titular de portada sobre el que debatirán esta noche los jóvenes políticos de nuevas generaciones del Partido Popular, juventudes socialistas, juventudes comunistas y juventudes andalucistas. Pero antes, nos acercaremos al vicio confesable, vicio con V, al placer inconmensurable de montar en bici. Nos invita el autor del libro Viciosos con B, con Pedro Bravo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches, choque frontal entre la Junta y el Gobierno por el reparto de las políticas activas de empleo. La Junta acusa al Gobierno de castigo intolerable e incluso de imponer un corralito económico a Andalucía. Lo que nosotros hemos planteado y lo que hemos requerido en la conferencia sectorial de ayer es que se trate Andalucía como se trata al resto de comunidades autónomas y que percibamos en función también del número de desempleados, que es una cifra muy importante la que tenemos por encima de otras comunidades autónomas y que esas partidas no vengan mermadas. Y parece sospechoso que una vez tras otra vez, todos los fondos que vienen de manera finalista a la comunidad autónoma vengan mermados por una razón o por otra. Y ante todas estas críticas, el Gobierno Central justifica este tajo en el bajo grado de cumplimiento de la Junta. El año pasado dijimos que una de las grandes transformaciones es que vamos a evaluar las políticas activas. Y miren ustedes, las evaluaciones tienen esto, que hay unos que los hacen mejor y otros que los hacen un poquito. Peor, con lo cual realmente en la evaluación una parte de esa reducción de fondos está ligada a un cumplimiento de los objetivos menos que los que lo han hecho mejor. Andalucía es una comunidad autónoma que queda con un índice de cumplimiento menor que la media. Y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que justifica también este recorte ante la mala gestión que hace la Junta de estas políticas, propone que sean ayuntamientos y diputaciones los que gestionen estas políticas. Que esos fondos, esos recursos en materia de empleo, sean gestionados por los ayuntamientos. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales tienen capacidad técnica, tienen una cercanía al ciudadano y son eficientes en la gestión. Y por tanto, independientemente del color político, que esos fondos, esa gestión de esos recursos, se la traslade a los ayuntamientos, que estoy convencido que primero vamos a saber hasta dónde llega el último euro público, cosa que no lo sabemos ahora, y va a haber un grado de ejecución de un 100%. Los sindicatos se revelan ante el nuevo reparto de las políticas activas de empleo e incorporan esta denuncia a la primera línea de sus reclamaciones el 1 de mayo. Carmen Castilla y Francisco Carbonero, líderes de UGT y Comisiones Obreras respectivamente, se preguntan qué han hecho los andaluces al PP para sufrir este castigo. ¿Qué le habremos hecho los andaluces al gobierno del Partido Popular para que esta situación de discriminación permanente la sigan manteniendo con los andaluces y las andaluzas? Nosotros lo que le pedimos al Partido Popular, al gobierno de España, es que rectifique inmediatamente y que se ponga a trabajar con el gobierno andaluz para un plan de empleo de urgencia y de emergencia para Andalucía. Y no tiene ningún sentido, porque no sé qué objetivos, sino que hay paro, implique usted más al gobierno central, ayuda a la Junta de Andalucía, que me consta que desde el gobierno autonómico se está tendiendo la mano y nosotros también tendemos la mano, como ha dicho antes el compañero Paco, al Partido Popular para negociar todo aquello que sea bueno para los trabajadores. Y esto no es bueno para los trabajadores, y esto no es bueno para la ciudadanía andaluza. La movilización principal del 1 de mayo será este año en Granada en contra de las políticas de austericido de Bruselas y Berlín, aprovechando la cercanía de las elecciones europeas. Y los trabajadores de los astilleros de las tres plantas de la Bahía de Cádiz han vuelto a echarse a la calle y se han movilizado en Puerto Real para reclamar los pedidos prometidos por el gobierno central y rechazar los planes de movilidad que ha planteado la dirección de Namantia ante la inactividad de las factorías gaditanas. Nos podemos mover a donde ellos quieran, pero para moverme, que me dé esta carga de trabajo. No, y allí para hacer turismo, para hacer turismo están las vacaciones. ...y sabemos perfectamente que están pensando en no sé qué momentos políticos para anunciar lo que sea. Es necesario, es urgente y es dramática la situación. Es una hemorragia que no para, ya no solamente en cuanto a que no tenemos trabajo, sino que no podemos ofrecer lo fundamental, que es crear ese volumen de empleo y esa riqueza que se nos atribuye como empresa pública, ¿no? Novedades en torno a la macrocausa de los seres. Guerra abierta y a pecho descubierto. La Fiscalía Anticorrupción fuerza su pulso con la jueza Mercedes Alaya y fiel a su petición de que la magistrada despiece la macrocausa y eleve algunas piezas del Supremo que incumben a los aforados, pide a la titular del número 6 de Sevilla que suspenda las declaraciones de los imputados por los supuestos desmanes en la Sierra Norte Hispalense, al entender que esta parte, en la que está implicado el diputado José Antonio Viera, que es aforado, debe instruirla el Supremo. Y al cierre del sumario, un evento deportivo que trasciende a la pura competición y dejará pingües beneficios en la zona. En Jerez, Junta y Ayuntamiento de distinto color político se han puesto de acuerdo y han presentado el Gran Premio de Motociclismo que se celebrará este primer fin de semana de mayo al que se acercarán 250.000 visitantes y 50.000 motos que inyectarán 51 millones de euros en la provincia gaditana. Sitúa a Andalucía en primera plana y sitúa a Andalucía en un lugar privilegiado de las televisiones, de las radios, de los medios de comunicación y, por lo tanto, del conocimiento nacional e internacional. En un acontecimiento único, pero no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también, por supuesto, desde el punto de vista turístico y, por lo tanto, desde el punto de vista de la generación de riqueza a través de la proyección, no solamente nacional, sino también internacional, de nuestra ciudad. Son los principales asuntos de actualidad en un día, en una noche, en la que, insistimos, recibimos al autor del libro Viciosos, Viciosos, Pedro Bravo. ¿Qué tal la presentación en Sevilla? Muy bien, en familia. ¿Qué tal la acogida? Con la familia ciclista sevillana, que es muy importante, no solo en número, sino en el movimiento que está causando y en el ejemplo que es Sevilla para el resto de las ciudades españolas y, te diría, que internacionalmente también. Ahora hablamos de la ciudad de Sevilla, porque decías, la gran familia de la bicicleta en Sevilla, te comentaba antes de empezar la entrevista, fuera de micrófono, fuera de cámaras, que anunciamos la entrevista por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, y han sido muchísimos los comentarios de colectivos de ciclistas en Sevilla, en Andalucía. Sí, Sevilla y ahora también Andalucía, con el plan que hay, es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien por parte de políticos valientes, que no es una cosa muy frecuente, y también de ciudadanos valientes y ciudadanos que acogen una cosa que ahora es novedad, pero que toda la vida se usó, como es la bicicleta integrada en una construcción de la ciudad más humana, más pensada en torno a las personas, y Sevilla, y ya digo Andalucía, también están siendo ejemplos y creo que los andaluces y los sevillanos tenéis derecho a presumir de ello y a presumir internacionalmente. Me hace mucha gracia y he subrayado un par de frases del breve currículum que nos aporta la editorial, dice que eres un tipo, es el término que emplea textualmente, que hace cosas, agitación cultural, empresa social, periodismo y hasta literatura, y entre una y otras cosas se mueve en bici. Si hubieses conocido la dirección exacta de esta televisión, ¿hubieses venido en bici? Me hubiese encantado, lo que pasa es que tenía un programa de actos, entre la presentación y tal, bastante ajetreado, y no sé si hubiese llegado a tiempo, y entonces no estaría aquí con vosotros. Pero a mí me gusta mucho moverme en bici porque me da mucha tranquilidad y me da mucha felicidad, y me da mucha felicidad ver, aunque hoy no haya podido moverme tanto en bici por Sevilla, cómo la gente va en bici y va tranquilamente sonriendo. Y de hecho me quedo un par de días más para disfrutar de eso y montar en bici por aquí. ¿Viciosos es un libro para los que comulgan con la bici o para captar nuevos adeptos? Viciosos es un libro para todo el mundo. El adepto a la bici ya va a encontrar reflejado su comportamiento ahí, cosas que no conoce y cosas que conoce, con lo cual se va a sentir identificado y le gustará, y de hecho les está gustando bastante. Al que tiene ánimo y ganas de bici, pero todavía no se atreve, le va a animar. Digamos que son los ruedines del ánimo para la gente que quiere ir en bicicleta, pero no se termina de atrever. En ciudades igual menos preparadas para la bici que algunas andaluzas, ¿no? Por ejemplo Madrid, de la que yo vengo, que está muy poco preparada, a esa gente le va a animar. Y luego la bici es un tema que está en el debate público, no solo en España, sino internacionalmente, como forma de hacer una movilidad más sostenible, más humana. Entonces, igual que leemos ensayos de economía, sin ser economistas, podemos leer un ensayo como este sobre bicis, no porque sea mío, sino yo leería de cualquier otra persona un ensayo sobre bicis, porque es un tema que está en el debate público. Y es interesante saber hacia dónde va el futuro de nuestras ciudades, porque las ciudades son de todos, de peatones, ciclistas, conductores, porque al final todos somos personas. Diversos estudios, diversos informes en detalle dirían que aproximadamente dos millones y medio de españoles usan a diario la bicicleta como medio de transporte para ir a su trabajo, a estudiar, definitivamente para moverse por sus ciudades. Y tú te preguntas aquí, ¿por qué vamos en bici? ¿Encuentran la respuesta? Yo doy mi respuesta, lo primero, y luego pregunto a los demás, y mi respuesta es porque me hace feliz. El ratito, el trayecto del punto A al punto B, vaya a hacer lo que vaya a hacer, a mí me da un momento de felicidad que no quiero perder. Yo voy sonriendo, silbando en la bici, porque me hace más consciente de mí mismo y casi me lleva un poco a la infancia. Y pregunta mucho a otra gente, amigos míos, gente que va en bici, también por redes sociales pregunté, y hay una respuesta que yo creo que resume todo, de una chica por Twitter que dice, ¿por qué hace de un lunes a un sábado? Un trayecto que te lleva un lunes a trabajar, que seguramente no te apetece nada, lo convierte en un pequeño fin de semana ese trayecto, y eso merece la pena. O sea, tú lo ves como un ocio. No, yo lo veo como una solución. O como una herramienta. Es una herramienta, es una solución de transporte, pero es una solución de transporte que no solo tiene unos costes muy bajos, no solo costes económicos, sino costes sociales muy bajos, porque no poluciona, ni contamina, ni en ruido, ni en polución, sino porque también te ayuda a mantenerte en forma y da un poquito de salud, porque el ejercicio moderado ayuda a fomentar la salud del individuo y por tanto de la sociedad, y eso es muy importante, pero es que además el ejercicio moderado te genera endorfinas y te da buen rollito. Y si tiene tantas bondades de usar la bici, o sea, pedalear y desplazarse a donde sea cada día, ¿por qué hay tanta gente que no la usa? Bueno, no todo el mundo tiene que usar la bici. Quizás porque hay un estigma sobre el uso de la bicicleta y hay una preponderancia sobre el uso del vehículo. Digamos que nuestro progreso nos ha llevado a encerrarnos en vehículos amasijos de hierro muy grandes, muy poco eficientes al final, porque gastan mucho, porque cuestan mucho, y estamos acostumbrados a eso, y los cambios son muy difíciles, y nos hemos acordado muy tarde de que la bicicleta era un vehículo y una solución que estaba allí. La bicicleta es una solución para todos, hay bicis eléctricas para gente que está menos en forma, para que vaya más cómoda al trabajo, para sufrir menos calor, o porque si hay más cuesta, entonces nos estamos olvidando de que la bici está ahí, pero yo creo que estamos en un momento en que nos estamos acordando de ella, y cada vez más gente se monta en bici, y esos dos millones yo creo que dentro de unos años serán más. También porque es inevitable, el coste de viajar en coche, del petróleo, el coste del transporte público, se está haciendo inasumible para mucha gente, y al final la bici es la solución, la vecinita de al lado, de la que nos olvidamos, que están siempre en los trasteros, en la bici de nuestra infancia, es una solución que tenemos muy a mano, y una solución estupenda. Después de leer tu libro, tengo la sensación, corréjeme si me equivoco, que no sé si voluntario o involuntariamente, trazas una metáfora sobre el culto a la tradición, a la nostalgia, frente a la pujanza de la vanguardia, de la modernidad. Ahora resulta que también dicen que la bici es modernidad, y que está de moda, o que es una moda. Yo creo que puede ser que esté de moda, pero no es una moda, puesto que es una cosa que se inventó hace siglo y pico. Yo creo que a veces nos pasamos de frenada en el progreso, y nos olvidamos de soluciones más artesanales, de artilugios muy bien inventados como la bicicleta, entonces no es por nostalgia, sino simplemente es acordarnos de las cosas que nos han funcionado. No está mal de vez en cuando volver atrás, y las cosas que hacíamos antes está bien, también está muy bien progresar en otros temas. Eres madrileño, vienes a presentar tu libro Andalucía, sabes que estás en la ciudad de Sevilla, que es uno de los iconos del carril bici en los últimos 10 años, de hecho diversos estudios señalan que el carril bici de la ciudad de Sevilla es el mejor de España, o está entre los mejores de España y los mejores de Europa. Vas a estar aquí dos días, no sé si has tenido la oportunidad de circular en bici por la ciudad de Sevilla, o lo vas a hacer en las próximas fechas, porque no me ha dado tiempo hoy por la agenda que tenía a moverme en bici, y tengo muchísimas ganas, porque la bici es una buena manera también, y que recomiendo a todo el mundo, de descubrir una ciudad, de perderte en una ciudad y dejar que la ciudad te enamore. Yo a Sevilla he venido varias veces, pero quiero que me enamore hoy estos días en bici, que es una forma muy bonita de disfrutar en una ciudad. Hay 150 kilómetros de carril de bici en Sevilla, si quiere extrapolar, exportar este modelo de la capital hispalense al resto de Andalucía, hay un plan muy agresivo, con un objetivo muy elevado, que es hacer 1.000 kilómetros de carril de bici en las ocho capitales andaluzas, más las dos grandes ciudades como son Algeciras y Jerez, para crear 1.000 kilómetros, 400 millones de inversión en las ocho capitales andaluzas. ¿Qué te parece esta idea? Evidentemente vas a decir que bien, pero por lo que has podido, no sé si intercambiar opiniones con los colectivos de ciclistas, ¿qué te han dicho? Está todo el mundo esperando a ello, y yo no lo llamaría agresivo, lo llamaría valiente. A mí me gustaría que cuando hablamos de dinero... Pero agresivo en sus objetivos, digo. Sí, valiente, digamos, no es por contradecirte, es porque la semántica es importante en estos temas, parece que el lenguaje es importante, y yo le diría que es valiente. Es importante porque esto va a hacer mejores ciudades, va a hacer mejores ciudadanos, y nos va a acercar mejor unos a otros. Y cuando hablamos de dinero, esto parece mucho dinero, el dinero que has mencionado, pensemos en cuánto costaría hacer lo mismo, pero para grandes carreteras, grandes infraestructuras, cosas que se han hecho durante los últimos años, y que luego no se han usado, aeropuertos, etcétera, etcétera. Esto se ha demostrado, y se ha demostrado en Sevilla, como se ha demostrado en otras ciudades españolas, y por el resto del mundo, que se acaba usando porque es una solución. En el capítulo 15 del libro, te preguntas, ¿qué demonios pasa con el casco? En el debate sobre el casco sí, casco no, casco menor es solo, o casco todos, ¿dónde te posicionas? Yo me posiciono a que en ciudad, la gente elija lo que le apetece. Si se siente más segura yendo con casco, que vaya con casco. El debate del casco obligatorio, el problema es que al poner obligatorio el casco, está demostrado que el índice de uso de la bicicleta, baja muchísimo. Ha pasado en Australia, que es el caso más importante, donde solo va un 1% de gente en bicicleta, que es un índice muy parecido al de Madrid, que es muy escaso, cuando tiene infraestructuras mucho mejores. Está demostrado también que la bicicleta, el uso de la bicicleta aumenta la salud pública, entonces si el objetivo nuestro es ese, el objetivo tiene que ser fomentar el uso de la bicicleta, y poniendo el casco obligatorio, no fomentamos ese uso. Entonces, el debate es casco sí para el que quiera en ciudad, pero no obligatorio, porque entonces iríamos menos en bici, y eso sería peor para todos, no solo para los que van en bici, perdona, sino para toda la ciudad. ¿Y la bicicleta electrónica es una estafa? No, la bicicleta eléctrica es una solución estupenda para mucha gente. Mi padre, que es un señor mayor, no podría ir a una bici normal por Madrid, con una bici eléctrica sí podría ir, porque le ayuda en la pedalada. Entonces, es una solución para muchos temas, para problemas de orografía, si hay muchas cuestas en la ciudad, te puede ayudar. Si hace mucho calor en verano, como hace mucho calor en Sevilla, y no puedes llegar sudado a trabajar, porque vas de chaqueta, por ejemplo, pues te puede ayudar. Todo son soluciones. La bicicleta eléctrica está muy bien, cada persona tiene su bicicleta, y eso es bueno. ¿Por qué la bicicleta despierta tantas fobias y tantas filias? ¿Por qué el peatón está enfadado, a veces, con la bicicleta, o el conductor de un vehículo está enfadado con la bicicleta, y de bicicleta se queja del peatón que se cruza del coche que no respeta? ¿Por qué no hay una convivencia sana? Y no lo digo solo Sevilla y Andalucía, digo en general. Sí, eso pasa en todo el mundo, y tenemos que quitarnos el complejo de que nosotros somos distintos porque somos del sur, eso pasa en todo el mundo. La convivencia es un músculo que se ejerce conviviendo. Entonces, la bicicleta no es el último porque fue uno de los primeros elementos de movilidad, pero ahora está llegando otra vez como último. Entonces, es el otro. Entonces, el peatón se tiene que acostumbrar, el conductor se tiene que acostumbrar, y la manera más fácil de acostumbrar, y la que yo recomiendo a todo el mundo, es pensar que todos somos peatones, todos, algunos podemos ser ciclistas a veces y algunos podemos ser conductores. Yo soy las tres cosas, depende en cada ocasión. Entonces, acordarse de que todos somos personas y estamos conviviendo en un mismo espacio que es la ciudad, y el espacio es común. Y entonces, el respeto y la convivencia es fundamental para que eso vaya bien. Tardamos en acostumbrarnos, pero yo creo que, por ejemplo, aquí en Sevilla, donde yo estoy ahora, sabéis que poco a poco la convivencia va siendo mejor entre todos los elementos de movilidad. Eso está claro, pero ¿has percibido también que ese respeto a la bicicleta va creciendo en los últimos años? Claro, cuantas más bicis hay, más fácil es acostumbrarte al otro porque el otro ya empieza a ser normal. Lo difícil es cuando el otro es muy raro y entonces piensas que te estorba porque estás acostumbrado en esa costumbre tuya, digamos que es hacerlo de siempre y no quieres que te lo cambien. Yo creo que va mejorando y mejorará más cuantas más bicis haya. No todo el mundo tiene que ir en bici, no es obligatorio ir en bici, es una solución que algunos eligen de vez en cuando. Entonces, respetar las opciones de cada uno mientras los demás respeten tus propias opciones. Es decir, el ciclista no puede invadir el espacio del peatón y el conductor tampoco puede echar al ciclista de la calzada. Estableces una ecuación curiosa en el libro en el que dice ¿por qué hay que montarse en bici ahora cuando, por ejemplo, en China está mucha gente bajándose de la bici? Sí, esa es una metáfora que estoy poniendo. En China, durante muchos años la bici era una de las tres cosas que necesitaba un chino. En la época de Mao, Mao instauró el tema de la bicicleta, por supuesto no defiendo a Mao. Y ahora con el tema de este capitalismo que está llegando a lo bestia, digamos, en China, a las bicis les parece una cosa como de pobre. Entonces, todos quieren tener su todoterreno. El problema de China es que en las ciudades ya no se puede respirar. Entonces, en China ya también las ciudades, los ayuntamientos están volviendo a la bicicleta porque se dan cuenta de que esa vía de el coche, el coche, el coche y solo el coche está impidiendo respirar a su gente y hay veces que las ciudades... Hace poco el aeropuerto de Pekín se cerró por polución. Entonces, la solución del coche no es solución. Entonces, la metáfora de China es importante. En Europa y en partes de América también estamos volviendo a la bici. En China, que se fueron de la bici porque están adquiriendo esos hábitos capitalistas recientes de progreso a veces equivocado, pues van a volver a la bici seguramente otra vez. El Ayuntamiento de Sevilla, el anterior gobierno del Ayuntamiento de Sevilla apuesto por la ciudad de las personas como una ciudad sostenible en la que uno de los asideros cardinales era, sin lugar a dudas, el uso de la bici, el carril bici. Pero, ¿qué le hace falta, no a Sevilla, que evidentemente vas a conocer en los próximos días, pero sí, por tu experiencia, Madrid y otras ciudades que hayas visitado o hayas circulado en bicicleta, ¿estamos muy lejos de los modelos sostenibles, por ejemplo, de grandes ciudades europeas como por ejemplo Ángel? Sí, estamos lejos. Esa es la verdad. ¿Qué nos hace falta para llegar? Nos hace falta algo que tú has dicho y que es clave, las ciudades para las personas. Las ciudades se empezaron a pensar para los coches y no para las personas. Y nos hace falta volver a pensar qué queremos nosotros para nuestras ciudades, qué queremos nosotros para nosotros mismos y para nuestros conciudadanos. Entonces, hacen falta políticos valientes que tomen medidas de movilidad, valientes y pensadas y planificadas, y también hace falta ciudadanos que escojan lo que les apetece y no lo que piensan que tienen que hacer. Es importante ver lo que quieres hacer y sentirlo de verdad. Entonces, el camino es largo, pero estamos empezando a ello. Yo creo que es inevitable, además. La bici ahorra, la bici te da mejor salud, la bici te hace feliz, pero supongo que no habrá que utilizar siempre la bici. Por ejemplo, hacer la penitencia cuando llueve. Yo cuando llueve mucho en Madrid no suelo ir en bici porque me da mucha pereza calarme hasta las trancas, pero sin embargo, en otras ciudades donde llueve y nieva mucho, como tú has mencionado, Ámsterdam o Copenhague, la gente va en bici constantemente. Yo creo que la bici es una opción y está bien. Yo a veces también cojo el coche y no pasa nada. Cuando necesito ir a llevar algo más gordo, pues agarro el coche y a veces voy en transporte público. La bici es una solución, no hay que hacer una religión de ello. Hay un capítulo que me pregunto que la bici es una religión precisamente para desmontar esa idea. Hay gente para la que la bici es muy importante, pero hay gente para la que la bici simplemente es una solución más y para eso sirve, por ejemplo, el SEBICI, el alquiler público de bicicletas. Un día coges la bici y otro día vas en transporte público. Es parte del transporte público, puede ser parte del transporte público en una ciudad. ¿La bici no entiende de edades y de sexos? De sexos en absoluto. Hay un capítulo del libro en el que se habla de la bici como herramienta de emancipación de la mujer en la época de las sufragistas, cuando el boom de la bicicleta, en el cambio de siglo, la bici cambió incluso la forma de vestir de las mujeres y les dio una libertad que antes no tenían y fue muy importante que nos hemos olvidado de eso. Y está siendo también muy importante en países como Afganistán o en Irán que hay mujeres que están dando ejemplo yendo en bici cuando ahí es un anatema, realmente. Y no entiende tampoco de edades porque, como decía, ahora hay soluciones también para la gente de más edad para que pueda ir en bici como la bicicleta eléctrica. Te pregunto precisamente eso porque tú pones en la contraportada una serie de frases que algunas conocían o, por ejemplo, la vida es como montar en bicicleta para mantener el equilibrio que hay que seguir pedaleando de Albert Einstein, pero hay otras muy curiosas que no vamos a repetir. Pero sí me gustaría decirte una de ellas que no está en el libro y te invito a que si haces una segunda edición o hablas de nueva bicicleta. Estamos en la segunda edición ya. Ah, pues, estupendo. Para la tercera edición. Mira, a ver si hubiese posibilidad. A los 50 años hoy tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate y mucho más un automóvil. Y hay muchos que ya tienen un avión. Pero yo a mis 50 justos tengo solo una bicicleta. Es la balada de la bicicleta con alas de Rafael Alberti. Y por eso te preguntaba lo de la edad. Rafael Alberti con 50 años tenía una bicicleta y así se trasladaba en el puerto de Santa Vería cuando volvió del exilio en Roma. Es una maravilla esa frase porque al final Rafael Alberti cuenta que lo que necesita para ser feliz es simplemente una bicicleta. Puede ser una bicicleta o un bañador. Yo muchas veces elucubro con mi felicidad y seguramente no es vivir en Madrid en una ciudad rodeada de estrés sino vivir en una playa con un bañador y una camiseta. La bicicleta es una solución muy sencillita. Entonces yo creo que Alberti se refiere un poco a eso. Es decir, yo con esto me basta para ser feliz. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que quiero transmitir. Dos últimas cuestiones a Pedro Bravo que es el autor del libro Viciosos. Ante el clasum de un coche el grito de un peatón ¿cómo hay que ir a reaccionar? Con calma. ¿Con indiferencia o hay que encresparse? ¿Hay que dialogar? ¿Hay que hacerle entender a la persona que te recibe hostilmente? La crispación es mala siempre porque la crispación genera crispación y la calma y el diálogo generan calma y diálogo. Si has hecho una pífia pues conviene reconocerla y si no has hecho nada malo y te están pitando por estrés o por nervios no fomentar el estrés. Yo creo que la calma y la tranquilidad está bien. Y bueno, si tú tienes derecho a ir por la calzada y te están pitando por ir por la calzada el que se equivoque es el otro. ¿Has tenido alguna vez una pelea gorda al respecto? Yo he tenido muy buenas experiencias en una ciudad famosa por las malas experiencias en la bicicleta y yo no he tenido ningún problema. Los problemas que he tenido de caerme de la bicicleta han sido por torpeza mía que también soy torpe. Bueno, ¿me puedes explicar tu camiseta? Te la han regalado la presentación. Sí, mi camiseta es Santa Cleta es una cooperativa relacionada con el mundo de la bicicleta aquí en Sevilla que me han dado la bienvenida y me han recibido para hacer la presentación y bueno, me apetecía vestir con su logo porque me parece que es una gente que está haciendo un muy buen trabajo aquí en Sevilla y en Andalucía y creo que tenemos que presumir los andaluces y los sevillanos tenéis que presumir y yo estoy presumiendo de lo que estáis viviendo aquí porque me siento orgulloso de lejos y creo que es importante acordarnos de que la bici no es solo cosa de europeos altos y rubios sino también puede ser de bajitos, calvos y morenos como nosotros los españoles y los andaluces. Bueno, Pedro Bravo, invítanos ya por último en el último minuto a todos los andaluces que nos sintonizan hasta ahora que nos están viendo por televisión por qué hay que comprar viciosos, por qué vamos en bici y otras preguntas que te haces cuando vas a pedales. Invita a la gente por qué hay que consumir, por qué hay que leer esta obra. Yo creo que se van a entretener. He tratado de hacer un ensayo lleno de datos y de historias pero pasado por el yo en el que yo cuento un poco mis experiencias con la bici y muchas veces esas experiencias son compartidas. Esto es como cuando compartes en una cena o en un bar tus experiencias con gente y encuentras lugares comunes tanto si vas mucho en bici como si vas poco en bici. La bici está llena de historias bonitas y cercanas y las historias bonitas y cercanas son las buenas historias con B de bici y de vicioso. Pedro Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Aportodas en 8 Andalucía. Muchísima suerte con tu libro de viciosos y sobre todo montemos en bici. Muchísimas gracias. Vamos a montar. Evidentemente. Venga, vamos a hacer una pausa para la publicidad y empezamos el debate político de la semana con las nuevas generaciones del Partido Popular con juventudes socialistas, juventudes comunistas y juventudes andalucistas. Después de la entrevista con Pedro Bravo y su libro Viciosos con B, insistimos, ¿por qué se monta en bici? Vamos a afrontar el debate político cada 15 días con las juventudes que nos representan precisamente de los principales partidos en nuestra comunidad. Con Luis Panigua con las nuevas generaciones del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. También damos la bienvenida a José Carlos Durán de juventudes socialistas. Buenas noches. Paco Benítez, juventudes andalucistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido igualmente a Nerea de Teno, juventudes comunistas. Buenas noches. Bueno, hemos convocado para hablar dos asuntos. Vamos a poner encima la mesa el primero, un asunto que ha sido noticia desde ayer porque el Consejo Interterritorial de Salud hizo el reparto de las políticas activas de empleo para el año 2014 y Andalucía sufre un nuevo tajo. El tercero en los tres últimos años pasa de 700 millones de euros en 2011 a 270 millones, un 60% menos en las políticas activas de empleo. Y ahí las valoraciones de cada uno y las explicaciones de todos. El Gobierno central, concretamente la Secretaría de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo ha explicado que la Junta no ejecuta bien las políticas activas de empleo. Hay una baja ejecución presupuestaria y bajos resultados y por eso hay una merma en la dotación para Andalucía. Por otra parte, Juan Manuel Moreno Bonilla ha explicado que ante esta supuesta mala gestión de la Junta de Andalucía deberían ser los ayuntamientos y las diputaciones los que gestionasen estas políticas activas de empleo. ¿Cuál ha sido la reacción de los sindicatos y de la Junta? Pues castigo inexplicable, agravio comparativo y sobre todo nos quedamos con una denuncia quizás la más contundente, la del vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas diciendo que el Gobierno central impone a Andalucía un corralito económico. En fin, hay numerosas aristas desde las que abordar este asunto. Os pido, en primer lugar, y ya entramos en debate, pero una primera intervención, el reparto de las políticas activas de empleo. ¿Qué os parece? Empezamos precisamente con Luis Paniagua de Nueva Generación del Partido Popular. Sí, bueno, pues el reparto de las políticas activas de empleo se hace y se ha hecho como se debatió y como se consensuó entre todas las comunidades autónomas, incluida también Andalucía, en ese consejo interterritorial de empleo y por lo tanto hay que explicar a la gente que un 60% de ese fondo que viene de esas políticas activas de empleo que viene a la Junta de Andalucía pues depende del nivel de desempleo o de empleo que tenga en este caso la comunidad autónoma y otro 40% de esos fondos pues son se envían por objetivos de empleabilidad. En este caso lo que has explicado tú Fernando en esa noticia de la Secretaría de Estado pues obviamente la Junta de Andalucía en ese 60% pues es de una de las más beneficiadas ¿por qué? Porque es la comunidad autónoma con más paro de España y por lo tanto en ese 60% pues realmente tiene muchos más recursos que el resto de comunidades autónomas y en el otro 40% que es donde hay el descenso pues los objetivos de empleabilidad pues no son los adecuados mientras en comunidades autónomas que tienen menos presupuesto ha habido muchas más contracciones y el descenso del paro ha sido mayor por lo tanto esos objetivos de empleabilidad se han cumplido y la Junta de Andalucía por muchas cuestiones fundamentalmente por falta de ejecución del presupuesto yo creo que eso es la principal razón aunque hay muchas más pues no ha conseguido su objetivo de empleabilidad y donde se se ve esa esa merma y ese descenso y yo creo que esto es una cosa yo creo que también se lo escuchó al consejero de empleo de la Junta de Andalucía que fue también obviamente como he dicho antes donde todas las comunidades autónomas consensuaron el modo de repartir estos fondos y el modo de repartirlos es 60-40 y por lo tanto yo creo que no no hay debate el debate el que quiera hacer la Junta de Andalucía como siempre pues el de la pelea y la confrontación y lo que yo sí creo que hay que pedirle que una vez que ya están los repartos hechos pues que ese dinero llegue cuanto antes a las comunidades autónomas que es lo que yo creo que debe hacer el gobierno cuanto antes Venga, José Carlos Durán Juventud de Socialistas Bueno, por desgracia estamos viendo que esto es un nuevo ataque más y una nueva discriminación a Andalucía y por muy habituado que uno esté habituado a los golpes es verdad que nunca se acostumbra que estén constantemente a palos con uno no nos acostumbramos a que día tras día sea un maltrato y se esté repitiendo ese maltrato y ese ataque a los andaluces los andaluces nos están repitiendo que somos españoles de segunda o de tercera y la verdad es que yo no me siento como andaluz no me siento mejor que nadie pero tampoco menos que nadie y estos 28 millones que nos acaban de robar este año se suman ya 430 millones de euros que el gobierno de Rajoy ha quitado Andalucía 430 millones de euros si lo comparamos con los 700 millones que ya dio el último gobierno socialista a los planes de empleo esto hace que esta medida se sume a la batería de ataque que el gobierno de Rajoy está haciendo Andalucía y me preocupa que esto sea una tendencia que está haciendo el PP contra Andalucía de forma sistemática me preocupa porque está yendo contra nuestra tierra la obsesión de la derecha como siempre es atacar a Andalucía discriminar a nuestra tierra y discriminar a nuestro pueblo un pueblo del andaluz sencillo y humilde que nos sentimos tan español como andaluz y que eso es lo que defiende nuestra presidenta de la Junta Andalucía defiende que no nos traten peor que a nadie que no nos den menos derecho que al resto de los españoles y que un cordobés un malagueño un sevillano pues tenga los mismos derechos que un madrileño y que un valenciano el conjunto de comunidades autónomas que tú dices que sea un consenso todas están gobernadas actuando Asturias Andalucía y Canarias todas gobernadas por el Partido Popular por lo tanto es un complot de todas las comunidades autónomas contra Andalucía Susana Díaz se enfrenta contra cualquiera que haga falta para defender a Andalucía y para atraer cosas a nuestra tierra lo que me pregunto es que está haciendo el candidato del Partido Popular yo sé que él tiene una deuda con Rajoy porque ha sido el que le ha puesto pero claro yo no sé si Rajoy pretendía eso pretendía poner a dedo a un candidato para que no dijera ni mu sobre los recortes de Andalucía claro si el candidato del PP lo elige Rajoy si la dirección regional del partido del Partido Popular defiende lo que deja Rajoy de Madrid y si los diputados del PP van a votar los recortes que dice Rajoy de Madrid entonces no os preguntéis por qué nunca vi gobernar en Andalucía porque sois prácticamente una franquicia una embajada del Partido Popular de Madrid entonces lo que tendréis que replantearos es que o cambiáis de dinámica o cambiáis de actitud o aquí los andaluces nunca van a confiar en el Partido Popular como es lógico porque siempre que ha estado la derecha en España se ha visto perjudicar Andalucía por lo tanto lo relacionado a los derechos y a los intereses de los andaluces el Partido Popular nuevamente ni está ni se le espera Juventudes Socialistas ha sido José Carlos Durán antes fue Luis Pañagua de nueva generación del Partido Popular ahora el turno es de Nerea de Tena Juventudes Comunistas bueno pues como comentaba antes es un nuevo ataque a Andalucía el hecho de no solo recortar sino aumentar el peso de la financiación por objetivos que al fin y al cabo se trata de eso y esto es lo único que beneficia no beneficia para nada la sociedad andaluza eso por un lado lo peor de todo esto es que no beneficia la sociedad andaluza y se hace no solo por motivos partidistas de pelea entre los dos partidos políticos que conforman el bipartidismo en este país sino que es como consecuencia de un proyecto de ayudas de estructuración del empleo basado en unas cuestiones muy ideológicas con un proyecto muy claro entonces con esto me refiero pues a lo que supone esa priorización y esa financiación hacia las agencias o sea una mayor recursos hacia las agencias de colocación o las ETT esto es lo que lo que lleva a cabo es que al fin y al cabo los trabajadores y trabajadoras en Andalucía se vean abocados a unos procesos de lo que suponen esos procesos que no son para nada a través del INEM son unos procesos más transparentes y de asignación y llega un proceso público que mantiene que todas las personas tengan las mismas posibilidades para hacer un trabajo cosa que las ETT y las agencias de colocación no cumplen en absoluto entonces eso es importante porque al fin y al cabo lo que termina creando son trabajos precarios en unas condiciones pésimas y que provocan una inestabilidad en la sociedad andaluza y su futuro y por otro lado lo que comentaba antes un poco lo de la financiación por objetivos el hecho de que cada vez se tenga más peso la financiación por objetivos en los planes de empleo es perjudicial porque al fin y al cabo termina siendo la pescadilla que se muerde la cola es decir si una comunidad autónoma tiene dificultades para poder crear para poder crear empleo en su comunidad autónoma si cada vez le dan menos financiación lo que provoca es que cada vez le cueste más crear empleo en vez de darle las herramientas y la financiación suficiente para crear el empleo al fin y al cabo esta dinámica es la misma que por ejemplo presenta el informe de experto en universidad o la estrategia universidad 2015 la contabilidad analítica que financia pues aquellas carreras que cumplan unos criterios y unos objetivos de eficiencia y de eficacia esto no quiere decir que no pongamos criterios a la hora de repartir el dinero público porque es dinero de la ciudadanía y es dinero de la sociedad andaluza y es dinero de todos y todas lo que quiere decir es que esos criterios no pueden ser por resultados porque al fin y al cabo no llevan a cabo ningún tipo ningún tipo de beneficio por no dar las herramientas lo que decía por ejemplo la universidad si dejamos de financiar por ejemplo carreras de humanidades que quizás no lleven a cabo esos criterios de empleabilidad porque no son absorbidos por el mercado laboral no se financia y terminan desapareciendo y creo que todos y todas pensamos que en esta sociedad también tienen que conformar historiadores pues esa financiación por resultados que se aplican a los planes de empleo pues provocan esa misma consecuencia entonces tendremos tendremos que preguntarnos no solo otro tipo de financiación y otra política de empleo sino el problema que más de una vez hemos comentado aquí si realmente el modelo productivo que mantenemos actualmente es el que puede asumir el que puede asumir todos esos trabajadores y trabajadoras no solo a través de financiación del plan de empleo sino un cambio de sector diversificado en sectores y otras propuestas Evidentemente ahora Paco Benítez del Partido Andalucista Juventudes Andalucistas Yo creo que es que es bastante alarmante y me llama la atención dos cifras 60% menos de inversión por parte del Estado en políticas activas de empleo y un 65% de paro juvenil o un 36% de paro en Andalucía entonces ya lo han planteado a los compañeros que el 60% comentabas antes Luis que el 60% se destina en función de las tasas de paro con lo cual ahí Andalucía tiene que salir la que más dinero reciba entendiendo que además somos un país con 8 millones de habitantes con el mismo tamaño con la misma extensión con la misma población como podía ser Portugal además la comunidad más habitada el 60% va destinada en ese sentido y el 40% va por objetivos de empleabilidad vaya por delante que a mí la palabra empleabilidad no me gusta no me gusta porque no creo que las personas seamos más empleables o menos empleables las personas todos somos empleables todos tenemos y podemos hacer algo bastante importante simplemente hay que encontrar el sitio el 40% se da por esos objetivos lo primero que yo pediría es responsabilidad por parte de la Junta Andalucía en caso de que eso no se haya cumplido que se demuestre y que se muestre y se demuestre que no se están cumpliendo con esos presupuestos que no se están aplicando esas tablas presupuestarias que se habían otorgado y no se están no se están dando el dinero no se están poniendo en marcha las políticas activas que se habían propuesto y por otro lado bueno un 40% si no se está consiguiendo los objetivos tal y como planteaba antes Nerea bueno pues no se consiguen los objetivos dejamos de darle el dinero entonces sí que no se van a conseguir los objetivos ahí sí que desaparecen esos objetivos si por parte del Estado lo que se entiende es que la Junta Andalucía no está aplicando bien esa tasa presupuestaria porque por parte del Estado se niegan continuamente una y otra vez a hacer un plan de empleo prioritario para Andalucía un plan de empleo donde el propio Estado invierta dinero y cambie ese modelo productivo que está demostrado que en Andalucía a día de hoy pues solamente funciona cuando existen las vacas gordas un modelo productivo en el que Andalucía siempre va al lastre ¿por qué no se emplea por parte del Estado esas tasas económicas o esos presupuestos económicos en actuar directamente sobre Andalucía? pues no porque no interesa y tú hablabas antes de la pelea y de la confrontación y que esto se va a utilizar como pelea y como confrontación yo entiendo que no se va a utilizar como pelea como confrontación sino que te recuerdo que los diputados andaluces que están en Madrid como puede ser el propio Montoro son diputados que representan los intereses de los andaluces y por lo tanto allí tienen que representar y tienen que defender los intereses de los andaluces y en este caso los intereses de los andaluces quiera su partido o no quiera su partido se ven dañados porque están recibiendo unas cantidades en políticas activas de empleo ínfimas en comparación con las necesidades que tienen y en comparación con las necesidades que tienen porque hay comunidades que están recibiendo cantidades con un 15 con un 16 con un 17% de paro cuando Andalucía tiene un 36 un 37% de paro venga abrimos el debate mira yo le voy a leer una declaración del consejero el consejero de la Junta de Andalucía lo digo porque comunistas y socialistas se intenten poner de acuerdo en sus posturas y es verdad que es muy complicado ponerse de acuerdo lo hemos visto con la corral la utopía donde la presidenta pues ha quedado como ha quedado como cagancho en Almagro llegó allí le vamos a quitar las competencias al final ha tenido que recular pero claro esto demuestra lo que es Susana Díaz Juan Carlos el consejero está de acuerdo en que la distribución se realice en función de los resultados conseguidos no es que esté de acuerdo es que lo firmó es que la conferencia sectorial todas las comunidades autónomas del PP y del PSOE dijeron ¿cómo nos repartimos estos fondos? pues un 60% nos los repartimos de acuerdo al nivel de paro como es normal y un 40% porque es que las políticas hay que tener objetivos y hay que tener responsabilidad y hay que tener resultados porque si no aquí en Andalucía lo que estamos viendo últimamente no hay comunidad autónoma que más dinero haya recibido del gobierno gobernado por el PP gobernado por el PSOE y de Europa como Andalucía y los resultados son los que son y por eso utilizo otras palabras pero no te voy a permitir tampoco que digas que el gobierno le roba a Andalucía porque para robar a Andalucía ya hay también un gobierno aquí en Andalucía tanto el gobierno no le roba a Andalucía el gobierno establece unos criterios y esos criterios si no les gusta la Junta de Andalucía los puede debatir no lo ha hecho y cuando hay unos criterios y uno se siente que está agraviado por esos criterios los puede los puede enunciar y eso no lo ha hecho la Junta ¿por qué no lo ha hecho? pues porque el 40% de ese presupuesto que tiene que venir por el objetivo no se han cumplido simplemente porque los presupuestos de la Junta de Andalucía no se ejecutan ¿dónde va ese dinero? no lo sabemos lo que no va destinado es a crear empleo y no solo eso sino que además este dinero hay que sumar el Profea y hay que sumar que ya está la cifra también por si no lo sabéis 462 millones de la estrategia de empleo y emprendimiento lo hemos hablado aquí muchas veces decías ¿cuánto van a ser? ¿cuánto van a ser? lo hemos debatido muchas veces pues ya sabes 462 y ahí sí que hay un criterio que es estrictamente atendiendo a la cifra de paro joven y obviamente lo hemos dicho antes lo ha dicho Paco Andalucía la más beneficia 462 millones por tanto lo que hay que tener aquí es responsabilidad si no nos gustan los criterios los cambiamos eso no los cambió y parece ser que no está de acuerdo tampoco Izquierda Unida ni a este experto se tendrían que sentar el gobierno y ver si interesa el 60 y el 40 porque al consejero en este caso le interesó porque así lo dijo en la conferencia del año pasado y ahora si este año si recibe menos fondos y cree que hay un agravio comparativo que no lo hay porque el reparto está en base a estos criterios pues lo que tiene que hacer es decir denunciarlo e irse a un tribunal y decir que el gobierno no cumple ¿por qué no se han ido a un tribunal? pues la verdad es porque reconoce que ese 40% y si estoy de acuerdo contigo tendrá que decir en qué se lo ha gastado y por qué no se lo ha gastado este el consejero no esté el consejero de acuerdo con el 40% el agravio comparativo existe no existe ¿por qué? el agravio comparativo existe es decir el reparto será de una manera será de otra lo que queramos pero el agravio comparativo existe desde el momento en el que no existe esa igualdad desde el momento en el que Andalucía con el 36% de paro está recibiendo estas cantidades aquí hablamos los cuatro hablamos los cuatro y los cuatro consensuamos un sistema de reparto nos vamos a repartir X dinero el que sea y nos repartimos en base a un criterio y ese criterio lo fijamos los cuatro al año cuando toca repartir ese dinero lo que no podemos decir que el criterio no me gusta no, no, no no estoy diciendo que digamos que el criterio no me gusta evidentemente al consejero si el consejero ha dicho que ese es el criterio que quiere muy bien ese es el criterio que quiere pero ese criterio está mal y ese criterio provoca agravio comparativo el consejero tendrá que decir que el criterio no le gusta pero que es el criterio que él dijo hace un año muy bien pero agravio comparativo existe no existe porque tú das un criterio y tú lo tendrás que cumplir y al año pero él opinará lo que quiera bueno si al año la gente en la calle está viendo como ese criterio ejerce un agravio comparativo si al año nos hemos dado unas normas y nos hemos dado unos criterios y yo esos criterios no estoy de acuerdo no los criterios no estoy de acuerdo porque no se cumplen los criterios que dijimos pues entonces yo sí podrá hacer una denuncia política o incluso si nosotros oye Andalucía no se le ha llevado el dinero que dijimos en la última conferencia de su historia pero esa no es la realidad esa no es la realidad si nosotros cuando acordamos algo Fernando Pudín esa no es la realidad que hayas agravio comparativo como decir no que esto se ha acordado se ha acordado en el Congreso de los Diputados y claro si la mayoría del PP elige una cosa pues eso es lo que hay pues exactamente igual se ha acordado en la reunión de presidente de comunidad autónoma o de consejero de comunidad autónoma donde la mayoría absolutísima no que hay en la mayoría que hay en la mayoría es decir yo no sé el criterio hay mucho que hay en la mayoría cuando gobernaba a un socialista en España desde que gobierna el Partido Popular ves como está bajando bajando aquí bajando aquí y bajando en el último año en total son más de 1200 más de 1200 millones de euros que han perdido en política activa de empleo es proporcional más de 1200 son proporcionales totalmente proporcionales desde 100 a 300 millones de euros y después 298 y 270 ahora estamos 430 millones de euros menos al año de lo que recibía Andalucía con el Partido Socialista es decir 1200 millones de euros que Andalucía ha perdido en políticas activas de empleo te voy a enseñar también la hoja de las propuestas del gobierno de Rajoy para generar empleo en Andalucía mira esta es la hoja que el gobierno de Rajoy ha dado a Andalucía como verá aquí hay el empleo para el sector turístico cero empleo para los jóvenes cero empleo para las mujeres cero también este es el currículum del gobierno de Rajoy para generar empleo en Andalucía ni un solo empleo ha generado Andalucía y no solamente ni un solo empleo aquí está ni un solo empleo y no solamente esto sino que si ha destruido empleo en Andalucía ha destruido empleo en Andalucía quitándonos 418 millones de euros a la PAC ha destruido empleo en Andalucía quitándonos 5.000 millones de euros en financiación ha destruido empleo en Andalucía con una reforma laboral que de que se ha puesto en marcha son ya 800.000 los empleos destruidos 700.000 los jóvenes que se han ido al exterior y tanto que habláis de apoyo a los emprendedores tanto que habláis de apoyo a las pequeñas y medianas empresas bien tú sabes que una peluquería digo yo que irá de vez en cuando a la peluquería los fondos de formación las conozco peluquería con los recortes con la subida del IVA del 8 al 21% son más de 8.000 peluquerías las que han cerrado en este año 20.000 puestos de trabajo destruidos por culpa del Partido Popular y se prevén esto no lo digo yo son las asociaciones de peluqueros y se prevén que en 2014 serán 5.600 más las que tendrán que cerrar y 14.000 empleos menos que tendremos en el sector de la peluquería eso es fruto y debido a la subida del IVA por parte vuestra también tenemos los datos de la cultura es claro que dice no apoyamos a la empresa y los emprendedores pues las empresas y los emprendedores no piensan lo mismo que tú 40.000 empresas culturales en el sector de Andalucía se crean más de 120.000 puestos de trabajo en Andalucía a través de la cultura bien pues está el 40% del turismo que viene a nuestra tierra también van a visitar monumentos culturales bien pues debido al IVA cultural que también sabe que se ha subido si eres joven lo notarás porque muchos jóvenes se están viendo perjudicados que no pueden ir muchas veces al cine por culpa de ese IVA cultural bueno pues ese IVA cultural ha hecho que 238 millones de euros se pierdan en el sector de la cultura en Andalucía estas son las políticas que realiza el Partido Popular tú te pierdes en criterios te pierdes en negociaciones donde tenéis la mayoría absoluta por desgracia pero la realidad es que en Andalucía siempre que gobierna la derecha sale perjudicada el último mes el resumen que tú has hecho el último mes con el resumen que tú has hecho el último mes que el paro y lo dijimos también aquí en España había bajado 16.000 personas con todo lo que tú has dicho en España y en Andalucía el paro había subido en 10.000 que hay un millón más de que gobierna Rajoy la única realidad es que hay un millón más de que gobierna Rajoy y 10.000 menos empleo en Andalucía ese es el resumen y conforme vayan pasando los meses tendréis que ir inventando nuevas cosas por eso tenéis que inventar nuevas cosas porque el problema es que conforme pasen los meses la recuperación se va a ir notando además yo creo que vosotros tenéis una ceguera una miopía crónica tenéis una miopía crónica has dicho el candidato del PSOE quien ha nombrado la candidata del PSOE Elena Valenciano la habrá nombrado Rubarcaba o la has votado tú que ha dicho que el candidato del PP lo ha nombrado Rajoy y a la del PSOE y a la del PSOE no, no yo no digo a Solería estoy hablando de Elena Valenciano venga cuatro minutos para tu vida no, perdón perdón Luis sacamos las cartas cuatro minutos empezamos el último turno de intervención empezamos con Juventudes Andalucistas Paco un minuto cada uno para finalizar yo incluso esta vez algo menos para tu plan de empleo prioritario para Andalucía o sea me da igual lo que los consejeros hayan dicho lo que la reunión se haya acordado el agravio comparativo existe Andalucía tiene un 36% de paro Andalucía tiene un 65% de paro juvenil llevamos mucho tiempo reclamándolo y Andalucía necesita y le urge un plan de empleo prioritario independientemente de bueno pues plan joven plan de empleo para mujer plan de empleo un plan de empleo para Andalucía porque por sus necesidades por sus cuestiones por historia por mil por mil variantes más está demostrado que el modelo productivo en Andalucía tiene que cambiar si hay que apostar por las cooperativas que se apueste para las cooperativas si hay que apostar por energías renovables que se apueste por energías renovables pero hay que hacer un plan de empleo y hay que hacer una inversión importante para nuevos sectores en Andalucía y eso me da igual si es a través de las políticas activas de la Junta o del Estado pero los dos vuestros dos partidos son responsables de que eso no se haga Paco Benítez ha clavado su minuto exactamente a ver Nerea de Tena cuento de los comunistas a ver a ver de aclarar primero que evidentemente Izquierda Unida y Partido Socialista tienen un pacto pero un pacto con unas determinadas medidas que se van a llevar a cabo eso no quiere decir que cada una de las organizaciones evidentemente tengan planes modelos sociales y políticos muy diferentes por lo tanto es normal que a veces tengamos diferencias políticas que está bien tenerla entonces a partir de esto no se apuesta por decir Partido Popular y Partido Socialista quizás firmaron esos criterios porque están de acuerdo con la financiación por resultados porque están de acuerdo por la privatización de los servicios de empleo y en esas políticas se ha llevado a cabo lo hemos visto en las diferentes reformas laborales lo hemos visto en otras medidas en la lógica neoliberal de la privatización de servicios públicos y luego me gustaría llegar a una cuestión que es el tema del plan de emprendimiento 15 segundos el plan de emprendimiento analizar la palabra emprendimiento porque cuando se habla de emprendimiento parece que los jóvenes nos hemos buscado está en paro y a nosotros lo único que nos han prometido es que con un título de universidad nosotros íbamos a tener un trabajo y hoy en día no simplemente tenemos unos altos índices de empleo un plan de empleo sí un plan de empleo simultáneo a un cambio del modelo productivo apostemos por las economías por las cooperativas y por la economía social que son la mayoría que conforman Andalucía José Carlos Durán Juventud de Socialistas bueno para cerrar este bloque lo que tenemos es el resumen resumen que desde que está el gobierno del Partido Popular en España Andalucía está más perjudicada desde que está el gobierno del Partido Popular en España estamos viendo cómo se están cerrando peluquerías cómo están perdiendo las empresas de la cultura cómo hay 700.000 jóvenes en el exterior cómo hay un millón más de parados desde que Rajoy gobierna en España y a todo esto se le suma que tenemos un Partido Popular de Andalucía que no defiende los intereses de los andaluces a esto se suma que el Partido Popular de Andalucía está aplaudiendo cada recorte y cada ataque que el gobierno de Rajoy hace a nuestra tierra por lo tanto lo único que pido es que el Partido Popular de Andalucía despierte de una vez despierte se levante que su nuevo presidente se levante y empiece a defender los intereses de Andalucía son más de 5.000 millones de euros lo que ya Rajoy nos ha quitado a nuestra tierra y por lo tanto así no podemos seguir y eso es lo que hace reafirmar que siempre que la derecha gobierna en España Andalucía se ve perjudicada concluye Luis Paniagua nueva generación si la Junta de Andalucía ya 30 años más de 30 años gobernada por el Partido Socialista sigue siendo líder en paro en Europa de paro joven y de paro en general en cabeza y lo has visto en el último informe que ha salido y ninguna ninguna de las medidas de la Junta de Andalucía ha sido capaz de frenar de frenar esa sangría de paro el Partido Socialista tiene una ceguera crónica y el argumento de utilizar una miopía crónica ni antes vieron la crisis ni ahora ven la recuperación el último mes en Andalucía se han destruido 10.000 empleos en España se han creado 16.000 empleos y yo creo que conforme vayan pasando los meses la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es ejecutar los presupuestos arrimar el hombro controlar el dinero que es de todo el dinero público que es de todo controlar el dinero que es de todo y empezar de alguna vez por todas a tomar responsabilidad en este asunto porque conforme pasen los meses la recuperación en España se va a empezar a notar lo que no sé yo si con un gobierno mitad socialista mitad comunista eso va a ocurrir bueno volvemos enseguida y debaten nuevas generaciones del Partido Popular juventudes socialistas comunistas y andalucistas sobre el supuesto fraude de los fondos de formación aquí en A por todas en 8 Andalucía seguimos aquí en A por todas en 8 Andalucía en compañía de Luis Paniagua nuevas generaciones del Partido Popular José Carlos Durán juventudes socialistas Nerea de Tena juventudes comunistas y Paco Benítez de juventudes andalucistas ponemos encima de la mesa el supuesto fraude de los fondos de formación después de esta filtración el Ministerio del Interior niega que fuera quien filtrase esos datos de un fraude mayúsculo que a día de hoy insistimos a día de hoy y no lo dice ni la Junta de Andalucía ni ningún medio de comunicación lo dice la propia UDEF de la Policía Nacional afecta una partida de millón y medio de euros que habrían gestionado mal o supuestamente irregularmente 17 empresas de la provincia de Málaga insistimos a día de hoy seguramente en las próximas semanas agrandará o no el caso pero es lo que conocemos a día de hoy esto ha provocado un rifirrafe político la Junta pidió explicaciones al Ministerio del Interior el Gobierno Central sin embargo considera que se están haciendo bien la tarea y que la Junta tiene que ofrecer explicaciones el Partido Popular que la presidenta de la Junta tiene también que comparecer en el Parlamento de Andalucía y no mandar a sus consejeros y hoy se ha habido acuerdo unanimidad en el Parlamento de Andaluz en la Comisión de Hacienda que han apoyado tanto PP como PSOE como Hicieron Unidad dos iniciativas de socialistas y de izquierdistas para pedir a la Cámara de Cuentas que se investigue de manera integral todas las ayudas a la formación a la fase de 2003 a 2011 en fin hay muchas aristas siempre los fondos de formación en el ojo del disparadero y empezamos en esta ocasión con José Carlos Durán bueno yo creo que en este tema tendríamos que empezar un poco explicando lo que ha sucedido porque hay mucho revuelo e intoxicación intencionada por parte del Partido Popular porque solo tenemos que ver cómo ha salido esta información a la calle a la opinión pública esta información no ha salido por unas declaraciones oficiales ni por un informe oficial sino que ha salido por filtraciones por una filtración por parte del Ministerio del Interior me pregunto qué diferencia hay entre un andaluz y un madrileño porque en Madrid por un caso mucho más importante el Ministerio del Gobierno de España le trasladó la información y se puso en colaboración con la Comunidad de Madrid para solucionar el problema y en Andalucía en un caso diez veces de menor calado de menor importancia pues ha hecho todo lo contrario lejos de sentarse con el Gobierno de Andalucía elegido democráticamente por los andaluces y lejos de colaborar con el Gobierno de los andaluces se ha dedicado a filtrar la información y no coger la llamada ni siquiera al consejero de educación a día de hoy el Gobierno andaluz no tiene ningún conocimiento oficial de ninguna investigación sobre los cursos de formación esto es como si van a robar tu casa y en vez de la policía llamarte a ti lo publican en la portada del periódico es decir algo que no tiene explicación alguna pero bueno estamos viendo como el Partido Popular nuevamente está utilizando la institución para hacer daño a Andalucía está utilizando la institución para atacar y manchar el nombre de Andalucía y eso no lo digo yo eso lo ha dicho también el presidente de los empresarios andaluces que ha dicho que estas filtraciones son un daño irreparable a la imagen de Andalucía como digo no lo digo yo sino solo lo dicen los presidentes de los empresarios andaluces bueno ahora quiero explicar un poco lo que es el tema de estas subvenciones la Junta de Andalucía da subvenciones para formar a la gente a los jóvenes que no tienen empleo para formar a aquellos parados de larga duración de mayor o de 45 años que no tienen empleo a las mujeres a los minusválidos etcétera esas subvenciones es como si nosotros quisiéramos montar una asociación una asociación juvenil y quisiéramos dar curso de formación a nuestros jóvenes nuestros compañeros del pueblo nuestros jóvenes del pueblo o jóvenes del barrio seguramente si nos reuniéramos todos no tendríamos financiación suficiente para llevar a cabo esos cursos bueno a lo mejor el compañero del Partido Popular tiene muchos amigos en las grandes empresas que te puedan hacer donaciones pero nosotros tres no tendríamos los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese curso entonces la Junta de Andalucía lo que haría es adelantar el curso un 75% para que pudiéramos llevar a cabo ese proyecto y después previa justificación adelantaría el consiguiente 25% esto lo puede hacer igualmente una asociación de mujeres que tres mujeres que hayan sufrido violencia de género se quisieran reunir para hacer estos cursos de formación para evitar que las mujeres que hayan sufrido violencia de género pudieran formarse incorporarse al mercado laboral y tener más autonomía y más independencia por lo tanto lo que concluyemos es que si nosotros como asociación o como empresarios gestionáramos mal la subvención lícita que nos da la Junta de Andalucía para solucionar un problema social como el problema del empleo la culpa sería de nosotros como asociación o como empresarios no sería la culpa de la Junta de Andalucía que lo que ha hecho es dar dinero para que se solucionara un problema como el paro en Andalucía por lo tanto yo quiero defender la honestidad de las asociaciones la honestidad de los empresarios andaluces y que se investigue o se tenga que investigar a día de hoy como he dicho anteriormente no hay una investigación no hay un informe formal ni oficial sino sabemos que la policía está investigando pero que esto no es como el caso de Madrid porque todavía no ha llegado ni el juzgado todavía no hay ningún imputado por lo tanto que las vergüenzas del Partido Popular no intenten solucionarlas echándole cosas encima a Andalucía Luis Paniagua yo te pido respeto porque yo no tengo no tengo amigos en las grandes empresas ojalá no tengo eso es como si yo te dijese a ti que tú tienes amigos en los puticlub que fue que entraba en Guerrero del Partido Socialista es lo mismo por lo tanto yo no te digo a ti eso yo no te digo a ti eso yo no te digo a ti eso y tú no me digas ni José Carlos Durán ha estado afortunado con esa solución por lo tanto yo te pido que no me digas no me digas no me digas a mí que a los amigos de la grande empresa y si no te decirte yo soy el más torpe de esta mesa y yo no me entero de lo que has explicado y si yo no me entero de lo que has explicado imagino que los que nos estén escuchando tampoco se han entrado de lo que has explicado aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente primero yo no creo que sea una filtración por lo menos de nadie cercano ni amigo del Partido Popular porque una filtración en Semana Santa creo que no es muy inteligente y sea una filtración de quien sea fíjate lo que te digo de quien sea yo creo que lo importante no es el mensajero sino el mensaje aquí una vez más el Partido Socialista lo que quiere matar es al mensajero esto a mí me huele a que ya lo conocemos creo que la historia se repite que el guión se repite yo recuerdo cuando nos decían que el tema de los ERE te recuerdo que hay ya más de 200 imputados que están bajo sospecha más de 700 millones de euros que ya hay socialistas en prisión nos decían que era una historia de tres o cuatro golfos eso fue como empezó el caso de los ERE y el caso de los ERE es verdad que no empezó tampoco empezó por una filtración una filtración de un empresario que decía que le habían pedido dinero para carteles de Felipe González así empezó el caso de los ERE y parecía que eso lo afectaba a Mercas Sevilla en Sevilla aquello después que solo era en Sevilla que solo era en la Sierra Norte y al final pues es un caso como es hasta el momento no se sabe hasta el momento el caso de corrupción más importante de España y se repite el guión porque son los mismos protagonistas el Partido Socialista y la Junta de Andalucía y además yo la filtración no la entiendo me gustaría que me la explicaran porque claro cuando salta esta noticia nos enteramos y dice la Presidenta de la Junta de Andalucía y su portavoz no es que desde septiembre llevamos investigando más de 4.000 expedientes pues si desde septiembre se van estudiando más de 4.000 expedientes si no hay nada que ocultar yo hubiese ido al Parlamento o a la opinión pública y hubiera dicho señores estamos revisando estamos revisando las ayudas de formación y punto pero es que después nos enteramos que es que hay 480 requerimientos de documentación y ya han pedido 56 reintegros donde hay subvenciones que verán que no se han dado lícitamente y que no han tenido ningún control y es más ya no lo dice el PP ni el PSOE ni la Cámara de Cuentas que dice que hay 643 millones de cursos de formación sin controlar y ha pedido y pidió a la Junta de Andalucía que agilizara que agilizara esos expedientes que lo estudiara porque el problema no es no es lo que tú has dicho que las empresas al final el uso del dinero el problema aquí no está en el uso el problema está en que la Junta de Andalucía no controle eso y los controles en la Junta de Andalucía no existen y es la realidad o existen solo para ciertas personas porque estamos dando cuenta que donde no hay control siempre caen los mismos en los amigos del Partido Socialista los imputados del Caso Eres y los demás yo lo que espero es que aquí esta historia que está arrancando que está arrancando no se convierta en lo mismo en que esto es una cosa de tres o cuatro golfos y una vez más de más la mayoría todas las empresas de formación que se dedican a dar curso son perfectamente son perfectamente empresas que van de verdad que tienen sus controles y aquí lo que ha pasado siempre es que al final siempre hay una amiga del Partido Socialista que recibe el dinero yo espero espero me temo que no pero espero que la Junta de Andalucía aquí se actúe como no hizo con los Eres que dé la información que le pide la oposición porque para eso está también la oposición que dé la información que le pidan los juzgados que le pide la Guardia Civil y que esta historia no se convierta en un caso Eres 2 que dijeron que era entre los cuatro golfos y al final pues no hemos descubierto con que ya digo que hay 200 imputados y ya varios socialistas en la cárcel y espero que por lo menos la Junta también colabore Venganera de Tena Juntos Comunistas Bueno a ver como yo no creo que un caso de corrupción sea más importante de otro es un tema de corrupción que encima afecta a la ciudadanía porque en un momento en el que hay una actividad hacia la política la gente los casos de corrupción es algo que deshacia a la participación que es lo que yo creo que ahora mismo hace falta en todos los sitios entonces realmente en este caso de corrupción pues esperemos que se llegue hasta el final que se investigue hasta el último que se busquen los responsables y que esos responsables pues evidentemente sean o sea hagan respondan ante lo que digan los juzgados y que devuelvan todo aquello que no que no hayan que hayan que hayan robado en este caso con las ayudas de formación pero lo que nos damos cuenta realmente cuando vemos un caso de corrupción y otro no es que uno sea más importante que otro es que será que el problema a lo mejor no es por alguna persona sino por que se adecua un marco que facilita y que tiene altas probabilidades de que sea corrompido que hay un marco que ahora mismo permite estos casos y es que lo vemos muy bien cuando cuando la clase empresarial de este país aparte de que también recibe ayudas públicas que a veces se nos olvida y luego posteriormente deslocalizan las empresas con dinero público y alejan de la riqueza nacional es también un caso de cómo llevamos a caso la corrupción del dinero público lo peor de esto es que también se ve cuando la propia clase empresarial se ve aliada del poder político de turno esto lo vemos por ejemplo con el tema de la puerta giratoria es decir político que privatiza servicios y que posteriormente tiene un asiento en el consejo de administración eso eso hacía a la movilización y a la participación de la ciudadanía en los aspectos públicos entonces y sobre todo a los jóvenes que siempre es como que el sector que supuestamente según menos se moviliza pero es algo que nos hacía alejarnos de ese ámbito y entonces con este tipo de elementos hay que facilitar es decir hay que ir a la raíz del problema es decir vale si nos damos cuenta que hay muchos casos de corrupción vamos a ver de raíz si vemos que es que se llevan a cabo políticas por parte de representantes políticos para favorecer empresas etc pues a lo mejor es el propio marco y las condiciones las que tenemos que cambiar venga Paco Benítez Partido Andalucista aquí se está hablando de corrupción política de corrupción política estamos hablando que son empresas privadas según tengo entendido según hemos podido ver las informaciones que se han visto no sé si se han filtrado si no se han filtrado quién las ha filtrado quién las ha dejado filtrar pero la información que ha salido o que se ha publicado es que se trata de empresas privadas que realizaban cursos de formación a cargo de solicitaban subvenciones solicitaban ayudas para hacer cursos de formación luego no realizaban los cursos de formación no justificaban la subvención y tampoco se les exigía de nuevo el dinero ni se les exigía hacer esa inversión estamos hablando de que en total son cerca de 2.700 millones de euros los que se han invertido en cursos de formación a través de diferentes administraciones y estamos hablando de un millón y medio de euros por parte de 17 empresas como ha comentado antes Fernando es una cantidad muy respetable es un millón y medio de euros pero tampoco podemos criminalizar a los cursos de formación que son muy importantes tampoco podemos criminalizar a las empresas y a las asociaciones que hacen cursos de formación para jóvenes desempleados para mujeres para parados de larga duración no podemos criminalizarlo porque sería un error completamente no es un caso de corrupción política es un caso de hablemos de corrupción en la sociedad o hablemos de de gente que ha visto un agujero a través del cual puede robar entonces lo que hay es que perseguir eso y lo que tiene que hacer la Junta Andalucía entiendo es si hemos dado unas subvenciones coger esos papeles en los cuales esa empresa o esa asociación ha tenido que justificar en qué ha gastado ese dinero y enseñarlo y demostrarlo es decir a nosotros nos han demostrado y si a nosotros nos han demostrado que se han gastado el dinero y después se demuestra que no se ha hecho el curso ahí la Junta Andalucía también tiene que atacar tiene que atacar por falsedad documental por facturas falsas por lo que sea pero hay unas empresas que han incumplido y hay unas empresas que han hecho facturas falsas y hay unas empresas que han justificado un gasto que realmente lo han hecho para llevarse un dinero público que hemos dicho antes es dinero de todo es dinero de la ciudadanía y destinada a cursos de formación precisamente a uno de los sectores más débiles actualmente como pueden ser los parados y eso se arregla no recortando sino precisamente invirtiendo invirtiendo en seguimiento invirtiendo precisamente en más personal invirtiendo precisamente en que de verdad se investigue se persiga y se busque si se ha hablado antes que comentabas tú de 4.000 expedientes bueno 4.000 expedientes no se revisan de la noche a la mañana y 4.000 expedientes si hay un trabajador que tiene que buscarlo empezaron a revisarlo en septiembre de este año 4.000 expedientes en septiembre de este año es decir en seis meses 4.000 expedientes no que había 4.000 sin revisar sin revisar desde septiembre ahora la cuestión está porque no se han revisado si quieres hacer si quieres hacer un seguimiento real de cada uno de expedientes y quieres investigarlo de verdad tienes que hacer un seguimiento de expedientes eso no se hace vamos a abrir el debate ya por supuesto salimos no se puede criminalizar criminalizar a las empresas de formación y demás eso no está en este debate en este debate lo que estamos hablando es una vez más pero no solo con el caso este y si os pido que no sea un debate entre PP y PSOE lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro lo que ha hecho el PA no podemos hablarlo porque no ha gobernado bueno si ha gobernado está gobernando pide a veces esperas al olmo coño que hablemos si la junta gobierna el PSOE en este caso ahora con Izquierda Unida el gobierno de Madrid y de España el PP y antes gobernó el PSOE y demás tendremos que hablar de los que gobiernan el partido andalucista el partido andalucista gobierna y ha gobernado se le han hecho auditorías cuando estuvo gobernando de urbanismo bajo sospecha y no se le encontró absolutamente nada si queréis central si queréis central el debate entre lo que hace el partido socialista es que PSOE es que no sé cuánto creo que sobra completamente en un tema que estamos hablando que no es corrupción política centramos el tiro ponemos el balón en tierra y hablamos de los fondos de formación los fondos de formación se están revisando el problema de esto es que no es es lo de siempre que aquí hay una dejadez vamos a llamarlo dejadez pero es que el dinero público hay que controlarlo y el dinero público hay que justificarlo y eso no cuesta tanto lo que no se puede es mirar para otro lado el caso de los ERE pero no los ERE es los ERE es Invercaria es Bahía Competitiva es el tema de la factura falsa de UGT es que es todo es que es todo y siempre es lo mismo yo estoy convencido por eso sacamos del debate y conozco a algunos estoy hablando con uno que de una empresa a mí es que me piden los papeles vamos me mandan y los papeles y es que hay personas que no le piden esos papeles habrá que ver a qué persona no se le pide esos papeles yo estoy convencido que las personas y las que tienen empresas de formación que son la mayoría y podemos y preguntarle o traerlos aquí un día es que esa gente le pide los papeles al día siguiente y hay a ciertas personas que por una cosa bueno, ya los traerán los papeles y al final ahí es donde está el timo de las tapitas no, por supuesto no están en los cursos de formación y en las empresas que se dedican a esto que presentan sus papeles porque, bueno que lo sabéis vosotros perfectamente que para recibir una subvención pública los papeles hay que presentar los papeles hay que presentar que eso no se crea la gente que no está escuchando que llega uno a la taquilla y pone el papel allí y te dan el dinero que hay que presentar justificantes primero la solicitud después lleva el justificante después te envía la mitad del dinero después del 75% que eso tiene un proceso y en ese proceso en algún momento falla ¿con quién falla? es lo que yo quiero saber porque seguramente con quien falle sean amigos cercanos al poder ¿y por qué falla? entonces yo creo que ahí está la investigación lo demás yo creo que al final es engañarnos a nosotros mismos siempre son los mismos bueno lo que acabas de acusar son difamaciones insinuaciones tuyas calumnias porque no hay nada demostrado de que los que fallan los papeles sean amigos de nadie por lo tanto están mintiendo aquí en la mesa porque no hay nada demostrado están hablando sin tener ningún tipo de fundamento ni jurídico ni real ahora dices de que la Junta de Andalucía pues una incompetente a la hora de gestionar las subvenciones que no tiene control que el sistema de subvenciones de la Junta de Andalucía no te parece válido bien pues aquí te traigo yo una convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla gobernada por un alcalde del Partido Popular donde hace una convocatoria de subvenciones para la atención y reintención sociolaboral de colectivos vulnerables dos millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla pone sobre la mesa para aquellas asociaciones y colectivos que presenten sus proyectos en los cuales se le adelanta el 75% también de la subvención sin justificar y posteriormente el 25% yo no sé qué medida de control o qué sistema de subvención hace el Ayuntamiento de Sevilla si Ignacio Zoido es un incompetente o no tiene ningún tipo de control yo no sé si Ignacio Zoido si cuando se constituye una empresa se piden los papeles y se piden los papeles si después se constituye una empresa y la empresa recibe la subvención y se echa a correr no sé si Ignacio Zoido irá corriendo detrás de la empresa pero al final Juan Ignacio Ignacio Zoido también es el nombre bien dicho lo que yo no sé al final los sistemas critican la hipocresía de criticar los sistemas de subvenciones cuando donde gobernáis vosotros establecéis los mismos sistemas de subvenciones lo que no puede ser es que si una empresa malversa dinero público una empresa estafa la administración al final la culpa sea de la administración porque en sistemas de subvenciones estamos viendo que el Ayuntamiento de Sevilla hace lo mismo y si nos ponemos el ejemplo de Málaga de la Diputación de Málaga también tenemos un decreto aquí de la Diputación de Málaga que hace una subvención a las asociaciones de jóvenes agricultores de Málaga a Saja para hacer unos cursos de formación también agrario bien pues adelanta 16.000 euros adelanta el 75% al 100% al 100% los 16.000 euros por lo tanto estamos hablando que este sistema es mucho menos garantista del que hace la Junta de Andalucía si miramos en la Comunidad de Madrid también adelanta el 100% de la subvención por lo tanto te estoy diciendo el problema es lo que se pide el problema es lo que se pide son sistemas de subvenciones que lo mismo que está haciendo la Junta de Andalucía es lo mismo que hace el Ayuntamiento de Sevilla lo mismo que hace la Diputación de Málaga después tienes que demostrarlo y justificarlo que si ese dinero que la subvención es que da la Junta de Andalucía lo malversa una empresa el culpable tendrá que ser la empresa que engaña a la Junta de Andalucía a la Administración por dinero pública y la Junta de Andalucía tiene un sistema de subvenciones como el resto de administraciones y de control como el resto de administraciones me quiero escuchar a Nerea y a Paco a ver evidentemente hay que controlar todas aquellas subvenciones por unos criterios es decir por una simple cosa de democracia es decir por una rendición de cuenta del dinero público y de mayor control pero yo no creo que sean tampoco las organizaciones sociales las más culpables del fraude fiscal el fraude fiscal principalmente de la subvención de fondos del fraude fiscal en general de ese marco es decir la mayoría de fraudes donde se acumulan la mayoría de la riqueza son no precisamente de gente que forma una organización de mujeres y pide una subvención no es de aquellas personas que no justifican su dinero en Hacienda y tienen su dinero en su SICAF y no lo justifica es decir yo creo que ahí no diferenciemos dos partes porque creo que no es lo mismo y cosas como la amnistía fiscal no son políticas proclives por ejemplo a resolver este problema evidentemente a lo mejor no es un caso de corrupción política pero sí de fraude de fondos que están sin justificar de organizaciones pero volvemos de nuevo un poco a la rueda de dónde está de qué pasa con el dinero público sí que se ve desde fuera como un caso de corrupción a lo mejor construido también por una caverna mediática también que ha construido ese relato pero es una cosa que hace desconfiar de nuevo a la ciudadanía en la participación política y a cuestionar de nuevo las administraciones públicas la mala gestión que al final acaba derivando de lo público venga última intervención empezamos con Paco Benítez en esta ocasión tenéis 30 o 40 segunditos bueno yo en respuesta lo que ha comentado antes el problema no está en dar el 75% en dar el 100% el problema está en que después eso se tiene que justificar y se tiene que hacer un seguimiento de esa justificación ahí es cuando hablo de que no eso no se consigue con recortes sino con inversión una inversión en seguimiento y una inversión en mecanismos de control porque un grupo de 100 personas no pueden revisar 4.000 expedientes porque una persona no puede revisar un expediente cada hora ni cada dos horas un expediente tiene que tener un seguimiento tiene que tener unas comprobaciones reales si de verdad queremos que ese dinero público esté bien invertido si de verdad queremos que ese dinero público no sea malversado me niego a hablar de un caso de corrupción política espero espero que no sea un caso de corrupción política pero cuando no hay hasta el momento no hay no se puede demostrar ni hay ni siquiera nada que pueda señalar a un caso de corrupción política me niego a hablar de ello porque eso lo único que genera es más descrédito y si los propios políticos alentamos casos de corrupción política yo creo que mal vamos Nerea de Tena 30 segunditos para finalizar bueno pues evidentemente se tendrán se tendrá que estudiar todo hasta el final de dónde de dónde sale ese dinero y justificarlo y a través del poder judicial y bueno 30 segundos venga Luis Paniagua si la ley de subvenciones es la que es para todo el mundo igual por eso lo que ha contado el compañero de juventud socialista está bien contado pero no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando la ley de subvenciones es la que es y sale una convocatoria y tú te presentas y recibes sino el problema no es eso el problema es que hay asociaciones que es que llevan 10 años sin presentar documentación y se le sigue dando subvenciones sin controlar a mí lo que me llama la atención y por eso no me lo creo hombre lo que hoy le aprietas un botón y cualquier impuesto del gobierno de un ayuntamiento o de la Junta de Andalucía aprieta un botón y sabe lo que hay que pagarle a mí no me vale eso por eso digo que aprieta un botón y sabemos lo que hay que pagar por lo tanto igual que aprieta un botón también podemos controlar esas ayudas lo que pasa es que yo creo que muchas veces no nos interesa controlar esas ayudas y es lo que yo creo que hay que exigir en este momento a la Junta de Andalucía yo no he dicho aquí ni lo voy a decir que sea un caso de corrupción me huele que sí eso también lo voy a decir me huele que sí porque así empezó el caso de los ERE y yo lo que espero que para evitar ningún tipo de sospecha porque es verdad que la Junta si hay un empresario que malintencionadamente se lleva el dinero oye yo no entiendo que la Junta no es la responsable pero si es responsabilidad de la Junta controlar y por lo menos de minuto uno dar la aclaración oportuna que de momento no la has hecho ir al Parlamento como le hemos pedido y que lo explique sin ningún tipo de problema y que si no hay nada pues no sé por qué tiene ese miedo de acudir al Parlamento no sé si en una comisión de investigación o en una comparecencia y explicarlo a todos los andaluces lo que ha ocurrido con esos 2.000 millones que están bajo sospecha Venga, concluyo José Carlos Durán Sí, el Partido Popular pide una comisión de investigación y después la Comunidad de Madrid no es capaz de realizar exactamente igual por lo tanto estamos viendo la hipocresía y la doble vara de medir que siempre tiene el Partido Popular habla de los casos de subvenciones y de falta de control de que no es un sistema garantista entonces tú has puesto sobre la mesa el tema de las subvenciones en Andalucía y por eso te he puesto los ejemplos de cómo en tu partido se realizan exactamente igual hay que dejar claro que estos son unos pocos empresarios que se han aprovechado es verdad que el Partido Popular quiere hacer política partidista sobre esto y quiere difamar generales dudas para implicar políticamente a la Junta de Andalucía yo termino diciendo lo que ha dicho nuestra Presidenta de la Junta de Andalucía vamos a investigar hasta el final caiga quien caiga y el empresario que haya defraudado dinero público tendrá que devolverlo y de Susana Díaz desde el primer día que llegó al Gobierno de Andalucía puso dos medidas sobre la mesa como la intervención general de la Junta y la Cámara de Cuentas para controlar las subvenciones espero que la administración donde goberneis vosotros sea igual de transparente José Carlos Durán de Juventud Socialista Luis Paniagua Nueva Generación del Partido Popular Paco Benítez Juventud Andalucía Nerea de Atena Juventud Comunista Los Cuatro ha sido un placer muchísimas gracias buenas noches volveremos el lunes tenemos encima de la mesa dos libros el libro Viciosos de Pedro Bravo porque ha sido nuestro invitado esta noche y también tenemos el libro de las grandes memorias de Pilar Urbano lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar pues porque el lunes tendremos aquí a esta prestigiosa periodista y escritora Pilar Urbano nos acompañará para hablar de este libro polémico libro La Gran Desmemoria nos acompañarán cuatro periodistas Mercedes Díaz Alberto Grimaldi Juan Carlos Blanco y Salvador Gutiérrez Solís el martes contaremos con la presencia del vicepresidente de la Junta Andalucía Diego Valderas y el miércoles en la antesala del 1 de mayo con los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras y como siempre iremos a por todas ocho 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 Gracias por ver el video